Uno de los primeros lugares intervenidos fueron los separadores del abuso donde la cuadrilla 1 del plan de empleo social PES comenzó para ofrecer a propios y visitantes un mejor aspecto de la ciudad. Es así que se ha dado inicio a la recuperación de nuestros parques, de nuestros jardines, de nuestros separadores, nuestros caños urbanos y rurales a través del plan de empleo social que busca la inclusión de madres cabezas de familia, de adultos mayores y de jóvenes que no tienen un perfil profesional. En el marco de la campaña oficial del gobierno de Darío Echeverry, Barranca Bermeja, Limpia, Segura y en Paz, se lanzó oficialmente ese programa en el que las principales protagonistas son las mujeres, especialmente las madres cabezas de familia. Verdaderamente estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos están dando para nosotros laborar aquí por nuestro Barranca Bermeja, una ciudad limpia y una ciudad mejor. Y le agradecemos al señor alcalde por su apoyo y porque no nos ha dejado solas, nos ha estado con todos los implementos de seguridad. Primero que todo le doy gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad que nos han dado la administración. Y todos estamos muy contentos porque tenemos empleo y para sacar a Barranca adelante, sí. El Caño Las Lavanderas fue otra de las zonas intervenidas por el talento humano, en el que también forman parte hombres entre los 40 y 60 años de edad, a quienes se les brinda la oportunidad de tener un empleo digno. De verdad nos sentimos contentos, sí, verdaderamente contentos de saber que esta avenida va a ser una de las mejores avenidas de Barranca Bermeja, para que esta ciudad tenga una mejor presentación y no se lleve una mala imagen, sí, a los visitantes de afuera. Zonas verdes y cuerpos hídricos urbanos y rurales son espacios que serán intervenidos con las jornadas de limpieza del Plan Empleo Social PES.